¿Qué pasa con Gustavo Lázari? 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 Gustavo Lázari? ¿Qué pasa con Gustavo Lázari? ¿Qué pasa con Gustavo Lázari? ¿Responsabilidad en qué? En los aumentos de precios. Ninguna. La inflación es siempre un fenómeno monetario. Cuando vos tenés que te aumenta un precio, vamos a buscar en ese sector qué pasó. ¿Alguien falló? ¿Hay un producto que se fabricó mal? ¿Hay menos oferta? ¿Hay más demanda? Hay una explicación microeconómica. Pero cuando aumentan todos los precios, lo que baja es el valor del billete. Y el valor del billete, el oferente del billete es el Banco Central. A la tasa de emisión que tiene Argentina, hoy no podemos ni discutir que la inflación es un fenómeno monetario. Agarrás una serie histórica y la tasa de inflación va pari-paso, va muy parejita con la tasa de crecimiento de la base monetaria. Entonces, realmente, hablar de las cadenas de valor, de los formadores de precios, eso es todo para la tribuna. Está bien que Alberto lo haya dicho en el acto, ¿qué va a decir él? Pero no contribuye en nada y no hay ninguna responsabilidad, ni de los productores, ni de la comercialización, en la tasa de variación de los precios. No digamos cosas que son falsas porque después tenemos, vamos a terminar creciendo en el cogelamiento. No, no, es que lo que queda demostrado, Gustavo, es un poco lo que ustedes dicen. Si esto es creer o reventar, y la duda, porque siempre brindamos la posibilidad de que la gente saque sus conclusiones, si tu duda del otro lado es si el congelamiento sirve, la respuesta es dónde están los precios congelados si en 15 días vos tenés este tipo de remarcaciones. Así que creo que cae de sentado que no importa ser técnico, te das cuenta cuando vas a la góndola que no son medidas que sirvan, que no son medidas de fondo. Gracias, Gustavo. Lo único, Marcela, vos sabés bien, porque vos seguís de estos temas hace mucho tiempo, lo único que sirve para controlar la inflación es una política fiscal razonable, credibilidad, y que las empresas se dediquen a trabajar y a producir y a ofrecer bienes y servicios en el mercado. Y para eso tenés que canalizar los incentivos adecuadamente. Si todas las semanas hay un impuesto nuevo, y si ahora entre gallos y medianoche, porque Máximo Kirchner transó con los cartoneros, porque supuestamente ya guita para los cartoneros, le va a ir cero a los cartoneros, no le va a ir nada, los van a liquidar. Te ponen un impuesto que equivale a que el IVA sea el 24%, y nadie dice nada, bueno. Entonces, no nos quejemos que en seis meses tenemos menos producción, menos pymes, menos empleo. Es lo que va a suceder. Están destruyendo las empresas. Entonces, si vos haces una política anti-empresas, vas a tener inflación creciente, menos inversión y caes menos demanda de trabajo. Eso es simple. Bueno, Gustavo, gracias por tu mirada, por tu aporte. Me quedo con esto que dijiste. Esta iniciativa aporta dos puntos extra a una inflación que ya por sí está en una base del 50%. Gracias por participar de primera tarde, nuestro economista de confianza y de consulta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.